Hola chicos, hoy nos encontramos en Barcelona, en esta ocasión para entrevistar a Zully Bonelli. Acompáñame. Zully, bienvenido a 08 Session, el portal de Barcelona. Gracias, gracias y qué bueno verte aquí en Barcelona. Igual, Zully, háblanos un poco de lo que fue ese proceso, que todos sabemos que estudiabas al principio arquitectura en República Dominicana, de donde eres oriundo, pero pasaste a lo que es el fascinante mundo de la moda, yéndote a la ciudad de New York a estudiar diseño de moda en la flamante Universidad de Parsons. Sí, yo estudié arquitectura en Santo Domingo, en la UAS, y realmente estudiando arquitectura fue que decidí que quería ser diseñador de modas, entonces me fui a New York a estudiar moda, y quería ir a Parsons, me aceptaron en Parsons, y ahí me quedé, y siempre me quise quedar en New York. Qué bien, háblanos un poco de tus inicios, a partir del proceso en el que iniciaste siendo asistente de Oscar de la Renta. Mi primer trabajo fue asistente de Oscar de la Renta, y para mí Oscar era, es, y sigue siendo, y seguirá siendo el maestro, y el diseñador latinoamericano, que todos nosotros los diseñadores latinoamericanos, pues lo mirábamos a él, por el éxito y el look que llegó a obtener en el mundo de la moda. Y trabajar con Oscar y empezar por la Puerta Grande en Nueva York, fue realmente una de las mejores cosas que me han podido pasar. Pero, trabajar con Oscar en ese tiempo fue aprender, aprender y yo ver cómo se hacían las cosas desde ese punto de vista. Qué bien, háblanos un poco de lo que fue tu primera colección en 1998, el antes y el después de tu impacto en tu carrera. Mira, yo decidí que, ya yo había trabajado para, después de Oscar, trabajé para otros diseñadores como asistente y como diseñador, y decidí, bueno, ya estoy listo para lanzar mi propia colección. Y eso fue lo que hice, y tuve la suerte que las grandes tiendas como Sachs y Burrydorf y Neiman Marcus en los Estados Unidos, compraron mi ropa, y por ahí me di a conocer, y un poquito, y un poquito, y un poquito, y aquí estoy. Qué bien. A partir de esta primera colección, Zully Bonelli logra, como dices anteriormente, insertar tu firma en esas grandes tiendas en Nueva York. Además, también fuiste el primer diseñador latino que pudo incorporar su, presentar su colección en lo que es el Home Shopping. Háblame un poco de esto, ¿cómo lo pudiste lograr? El Home Shopping Network en los Estados Unidos es muy importante, y ellos me pidieron a mí que mostrara una colección como diseñador, porque yo tenía el Home Shopping en español, y así fue que empezó todo. Pero cuando me invitaron a ver las instalaciones, me dijeron que yo iba a ser el primero que realmente lo iba a presentar en los dos Home Shopping, en español y en inglés. Y así empecé a mostrar la colección que se llamaba Zully Bonelli Accents, para Home Shopping, exclusiva para Home Shopping. Y la presentamos por algunos años, se presentó la colección de Home Shopping, pero es un negocio totalmente diferente, que realmente toma mucho tiempo, y yo prefiero hacer lo que estoy haciendo ahora. Qué bien. También, como dice el refrán, el buen hijo siempre a su casa vuelve. Volviste y regresaste siendo el director creativo de la firma de Oscar de la Renta. Háblame cómo se dio eso, después de que ya eras Zully Bonelli con tu marca y tal. Mira, yo un día recibo una, yo estaba en Europa, y recibo una llamada de Oscar, y me dice, Zully, yo te necesito, porque necesito arreglar una de las colecciones que se llamaba O Oscar, que era la colección que le sigue a la de alta costura, porque realmente tú eres el que la va a poder arreglar. Porque él confiaba mucho en, porque me había, ya yo había trabajado tres años con él, y pues, y así fue la segunda vez que trabajé con Oscar. Y realmente, pues, nos llevábamos bien. Esa es la que yo conozco de tantos, de tantos años. Qué bien. ¿Cómo resumirías la experiencia de trabajar con ese gran diseñador, Oscar de la Renta? Todo era ver al maestro y aprender de él, y escuchar sus experiencias, cómo veía los detalles, porque al final la colección no era Zully Bonelli, si no era Oscar de la Renta. Entonces, yo me tenía que transportar a hacer algo que se viera que estaba hecho por Oscar de la Renta. Qué bien. Y entonces, háblame un poco, Zully. Tú, como diseñador latino, a la hora de diseñar, tienes mucha influencia del Caribe, ya que eres de República Dominicana. ¿En qué realmente se inspira Zully Bonelli a la hora de diseñar? Zully Bonelli se inspira en todo. Y se puede oír con un poco de cliché, pero tú te puedes dar cuenta por mis redes sociales que yo viajo mucho, y me gusta ir a los museos, me gusta ver cosas antiguas, me gusta ver cosas de hoy, me gusta verlo todo. Me gusta la arquitectura, me gusta la moda, me gusta la pintura. Y todo eso yo lo voy, yo lo tengo en mi cabeza como si fuera un libro de anotaciones. Y cuando yo tengo que diseñar, saco ese libro de mi cabeza de anotaciones, y de ahí sale todo lo que hago. Pero, obviamente, viniendo del Caribe, siempre me sale esa cosita del Caribe. Esos colores tropicales que tanto me identifican. Al igual que, ¿qué tipo de mujer realmente Zully Bonelli le diseña a la hora de un vestido, una falda, una blusa, que te caracterizan tanto a ti? Yo siempre pienso en la mujer de todos los días. No es la alfombra roja. Para mí lo importante no es la alfombra roja, sino es la alfombra roja de la mujer de todos los días. ¿Qué se pone ella? ¿Para dónde va? ¿Tiene hijos? ¿Trabaja? ¿Qué tipo de trabajo? Porque las cosas han cambiado y uno tiene que ver eso. Y eso es lo que yo... Que se pueda poner por la mañana y cambiarse un poquito y seguir hasta por la noche. Porque esa es la vida de hoy. Y eso, yo quiero vestir a esa señora, o a esa muchacha, o a esa joven. A esa es la que yo quiero vestir. ¡Qué bien! Y también, como dices, que te encanta el mundo del arte, como la arquitectura, la pintura y la moda. A la hora de... ¿qué crees que realmente influye en lo que es la cultura, la moda? La moda es lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy en cultura, lo que está pasando hoy en arte, lo que está pasando hoy en noticias, lo que está pasando hoy. Esa es la moda. Ya, lo de ayer, es muy tarde. Estamos en hoy y mañana. Entonces, lo que vemos, por eso vemos algo de los 80, de los 70, de los 60, y se nota que era parte de esa época. Claro, no nos damos cuenta hoy de cómo estamos, de que estamos en 2015, pero nos vamos a dar cuenta, dentro de 10 años, que era 2015. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando hoy nos influencia, tenemos la influencia de lo que nos vamos a poner. Por lo que estamos haciendo, por dónde estamos, viajamos, trabajamos todo el día. Entonces, pues, todo eso, además, antes se usaba un color, hoy no se usa, mañana se usa otra cosa. Y es una evolución constante. Háblale un poco, Zully Bonelli, ¿qué tienes para este 2015, para todos tus seguidores, que nos encantan tus diseños? Tenemos una colección muy importante que va a salir ahora, dentro de un mes, sale una colección de trajes de baño, que la vamos a lanzar en Latinoamérica. Y, obviamente, el sitio perfecto más temprano para lanzar la colección. Y tiene de todo, tiene de zapatos, carteras, sombreros, tiene de todo. Qué bien. Esperamos con ansia esta nueva colección, finalmente, desearte mucho éxito y también exhortarte a que le envíes un mensaje a todos esos jóvenes que nos ven, que desean cumplir y lograr sus sueños al igual que tú. Pero, lo importante para mí ha sido aprender todos los días. Todos los días yo aprendo de el que me rodea. Yo oigo, yo voy a sitio, pero me gusta oír. Y todavía con mi edad aprendo todos los días y seguiré aprendiendo. Y eso me da a que puedo hacer cosas nuevas todos los días, por lo que aprendo todos los días. Y eso es la clave de uno, sobre todo en la moda, no quedarse atrás. Muchas gracias, Zuli, por participar y compartir con nosotros aquí en 08 Sexy. Gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar contigo. Gracias. 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 Gracias.